10 y 37 minutos de la noche, hasta las 11 aún nos queda un buen rato de programa para que sigáis llamando al 986900924 y le planteéis en directo al alcalde de la ciudad las cuestiones que consideréis apropiadas. Yo aprovecho que retomamos al alcalde para leerle algún correo más para todas esas personas que durante la semana nos escriben y vamos a hablar de un parque infantil, si le parece. Bueno, nos cuenta Alba González que en la calle Arquitecto Pérez Bellas hay una zona al lado de la cancha de baloncesto y del parque infantil que está llena de enredaderas donde además campan ratas y algún animal silvestre y bueno, dicen que ya han confirmado que han visto estas ratas en varias ocasiones acercarse a la zona de juegos infantil y que cualquier día, bueno, pues que hay una desgracia. Se comenta que es una zona privada, pero creemos que como está cerca de zona pública por sanidad más que por estética debería ser limpiada y despejada. Incluso las enredaderas suben por las paredes de algunos edificios lindantes por donde también se ha visto alguna rota en una rata. En una ciudad como Vigo no se puede tener un basurero como este en una zona tan céntrica y cotizada, dice Alba. Bueno, yo discrepo un poco de todo esto, yo creo que no describe la calle Arquitecto Pérez Bellas, yo creo que no es así y el que haya una zona privada que no esté suficientemente limpia, bueno, pues claro, hay ratas, tampoco lo veo yo así con tanta claridad porque hay siempre una cierta capacidad de exageración con las cosas, porque bueno, las ciudades, nosotros estamos haciendo continuamente campañas de desratización es decir, los ciudadanos no lo saben, pero de forma continua y en diferentes zonas de la ciudad, nosotros mantenemos campañas de desratización permanentes. Puede haber una zona, normalmente son zonas privadas y esta de Arquitecto Pérez Bellas es una de ellas, en la que se produce una aglomeración de maleza, etc., pero, hombre, es difícil que ahí se genere una zona de ratas, porque tampoco andan así, pero bueno, en todo caso, mandaré que las vean y hagan allí una desratización más especial. Por el resto, yo creo que esa zona está muy bien y la verdad es que marcha bien eso. Bueno, y saludamos ahora a una llamada, a Mari Carmen, que está al otro lado del teléfono esperando. Mari Carmen, muy buenas noches. Buenas noches. Mire, yo quería hablar sobre, soy de Coya, de la calle Boeo y de esas calles que están en las manos de Dios. Si hay gente que vive en los cuartos no puede bajar a la calle, si echa el señor alcalde mano de esos barrios. Sí. Habla de los edificios en ascensor, ¿no? Que de hecho muchos edificios de la zona de Coya Boeo. Sí, está todo ahí, diría yo, que se empezara a humanecer las calles esas porque están abandonadas totalmente. Muy bien, Mari Carmen, pues muy concreto, perfecto. Hay una zona, desafortunadamente en Vigo, de casas que tienen cuatro pisos, algunas casi cinco, de los años 60, que no tienen ascensor. Entonces, la primera hilera de casas subiendo por la avenida de Castelao, nos encontramos con alguna gente que vivía en cuartos pisos, y nos lo dijo la asociación de vecinos allí, ¿no? En cuartos pisos que por la edad ya no bajaban de casa porque no les era posible subir. Ahí se hizo, y ellos lo hicieron muy bien, nosotros les apoyamos, se construyeron ascensores. Entonces, ya hay un número significativo de casas que ya tienen ascensores y fue la vida, ¿no? Y fíjese, no es, no solo es gente que tenga dificultades de movilidad por sillas, que también, ¿no? Gente mayor que con 70 y muchos años le cuesta mucho trabajo subir cuatro pisos. Eso en esa zona lo arreglamos bastante bien. Ahora estamos ya enfocando otra zona entera, en la que, y lo lleva la primera teniente alcalde directamente, en la que ya estamos estudiando también la forma en la que se pueden construir los ascensores. A través de un crédito que van pagando de una forma, se hace con una empresa que lo hace, empresas que lo hacen a, no una, varias, ¿no? Que lo hacen a precios asequibles, y después lo que estamos haciendo también en toda esa zona interior, y pienso en la plaza de Salvatierra y en esa zona, es humanizándolo todo. Porque en Colla, bueno, humanizaciones hicimos por docenas, docenas y docenas. Pero es casi inverosímil. Después hay otras casas que son competencia de la Junta de Galicia. ¿Usted se acuerda que hubo unos años se habló de que se iban a poner unos ascensores externos en unas casas? ¿Se entra de Galicia? Nunca más se supo. Nunca más se supo. Bueno, pues estamos allí nosotros ahora, trabajando con esa gente a ver cómo podemos hacer para ponerle un ascensor. Carmen tiene razón, ¿no? Colla está quedando maravillosamente bien, pero nos quedan todavía estas zonas. Claro, nosotros podemos humanizar, eso lo hacemos. No le podemos pagar el ascensor. No podemos. Son viviendas privadas, y por tanto el ayuntamiento no puede pagar de su dinero público el poner ascensores en viviendas privadas. Tenemos otras zonas por la plaza de Traviesas en las que el modelo arquitectónico de las casas, por estar catalogadas, no nos deja poner ascensores. Y hay unas casas que hacen esquina entre la Gran Vía y Camellas, no tienen ascensor. Son casas muy dignas, de clase media acomodada, y no le podemos poner ascensor porque están catalogadas. Entonces no podemos hacer obra allí para poner ascensor. Así que tenemos diferentes modelos y diferentes zonas. Carmen, le tengo que decir, estamos trabajando ya con toda esa gente. Estamos ya buscando, y con esta asociación de vecinos que lo hacen maravillosamente bien, la forma de ver cómo le podemos ayudar para construir el ascensor y que puedan vivir la vida normal. Y no hemos de parar hasta conseguirlo. Y saludamos otra llamada, alcalde, a Sandra, que también está esperando al otro lado del teléfono. Sandra, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Bien. Pues nada, cuando quieras ya te he escuchado, alcalde. Buenas, señor alcalde. Hola, Sandra, cuéntenos. A ver, yo hoy me he encontrado con un problema muy, muy gordo que quería poner en conocimiento de usted. Le pongo en antecedentes. Yo soy Sandra Miguel, soy la tesorera de un club de fútbol sala que se llama Pecheches Fútbol Sala. ¿Cómo se llama? Pecheches Fútbol Sala. Pecheches. Por saldo, mamá. Sí, sí, lo conozco, lo conozco. Vale, perfectamente. Vale, pues nosotros comenzamos con el club hace un año. Pusimos en funcionamiento un club de niños pequeños federado. Cuatro parejas. Decidimos que tal y como estaba la situación y la crisis, los niños nos parecía bastante cruel hacerlos pagar. Y montamos este club sin ánimo de lucro y totalmente gratuito. Empezamos el año pasado con 14, 16 niños y este año tenemos 40. Disfrutamos de las instalaciones de la chalgueira, que creo que usted conoce, la pista al aire libre y los vestuarios. Yo el año pasado, de alguna manera, lo invadí en la reconquista, no sé si se acordará. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Se nos había quemado una caldera y se nos solucionó el problema. Bueno, disputamos todo el año, federados, de maravilla. Este próximo fin de semana vuelve a empezar la Liga Federada y hoy llegamos a entrenar y nos encontramos con que la asociación de vecinos, Rosalía de Castro, de la chalgueira, nos dicen que por una orden del ayuntamiento están cerradas las instalaciones. Me parece... Esa es la noticia que tengo. Me parece... Dicen que es una orden de parques y jardines. ¿Que quiénes somos nosotros para disfrutar de esas instalaciones sin tener conocimiento el ayuntamiento? O sea, estamos hablando de un club de niños entre 6 años y 14 años, totalmente gratuito, sin ánimo de lucro, y que solamente disfrutamos de esas instalaciones. Nosotros nos encargamos de limpiarlas, de mantenerlas al cuidado y que de la noche a la mañana nos cierran las instalaciones. Señor alcalde, me parece... Sandra, nos quedamos con su teléfono como de alguna manera... No, no, le contesto, le contesto. Le he hecho una respuesta. No, no, le contesto, le contesto. Si hay algo le llamamos, por si no le contesto ahora. No, no, le contesto, le contesto ahora. A ver, Sandra, tiene que estar abierto, lo tienen que usar. No hay nada que hablar por teléfono. A ver, las instalaciones son para usar. Lo que tiene que haber es alguien que se haga responsable de aquello. Sí, sí. ¿Vale? Y tan pronto eso esté arreglado, son para usar. ¿Cómo vamos a tener nosotros unas instalaciones cernadas? Alguien dijo algo ahí que no me cuadra. Alguien dijo algo que no me cuadra porque son para usar. Y yo, la verdad es que no recuerdo muy bien su cara, pero me acuerdo que me abordó. Y me dijo de la instalación, de cómo estaba aquello en la reconquista. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo creo que lo mejor, Sandra, es que, yo mañana hablaré con él, hable usted directamente con el concejal de Parques y Jardines con Rivas y mañana mismo lo tiene arreglado. Perfecto. Llame usted directamente, yo ya se lo diré por la mañana, que usted lo va a llamar inmediatamente arreglado. Yo mañana me voy a presentar en el ayuntamiento porque es que la Liga, tenemos los partidos para el domingo, señor alcalde. Perfecto. Pues mañana a mediodía lo tenemos arreglado. Muy bien, señor alcalde. Venga. Muchísimas gracias. Un abrazo, Sandra. Gracias, Sandra. Hasta luego. Así de rápido, usted ya... Vamos a ello. Eso es lo que tiene ser alcalde, que uno puede hacer esas cosas. Eso es lo que tiene. Y mandar y decir, claro. Alcalde, leemos algún correño más. Mi correo es para solicitar, en este caso, una rampa y barandilla en la calle Estrada número 1. Calle Estrada número 1, justo frente al portal, hay unas escaleras que no tienen ninguna de las dos cosas. Y en este edificio ya lo conoce el caso, ¿no? Viven personas con discapacidad y que tienen que dar toda una vuelta para acceder. Bueno, pues una rampiña piden ahí. Bueno, a ver, las rampas, ya lo vamos a ver, ¿no? La barandilla de lo por supuesto, por hecho, ya esas se ponen. En Vigo nos encontramos, ahora que lo estamos trabajando a fondo, ¿no? Porque aquí parece que esta ciudad estuvo dejada de la mano de Dios. Montones de escaleras sin barandillas. Entonces, claro, las escaleras sin barandillas son un sitio un poquito inseguro. Para cuando la gente cumple una edad, o para cuando la gente es muy pequeña, pues es inseguro. Entonces, las barandillas, cada vez que nos piden, que nos piden muchas, las ponemos. Ponemos unas barandillas de acero inoxidable que van a durar toda la vida. Por tanto, para siempre. Las rampas. Bueno, las rampas tienen que ser estudiadas. Porque no todas las escaleras están preparadas para hacer una rampa. Depende de la pendiente. Yo vivo en una calle cualquiera de Vigo. Y al final de mi calle hay un... Una entrada hacia otra calle a través de una vivienda. Un túnel abierto allí, que es una servidumbre de la vivienda. Y tiene una rampa. La rampa debe tener una pendiente de 35 grados. Bueno, yo me pregunto cómo no se mata la gente en aquella rampa. Pero, claro, si la cambiamos entra en medio de la calle. Porque si tú le das menos pendiente, en vez de acabar aquí, acaba aquí. Pero si acaba aquí, me acabo en el medio de los coches o en el medio de la acera. Entonces no podemos pasar por la acera. Y yo le doy vueltas a aquello. Claro, otras veces, ¿qué es lo que haces? La haces en zigzag para tener menos pendiente. No cabe porque todo esto queda así en escaleras. Porque se hizo mal desde el principio. Esa obra, que es desde el principio de los años 90. Bueno, fue una época terrible. Los años 91, 92, 93, en esta ciudad fue una catástrofe lo que se hizo. Y más cosas peores que se hicieron en esa época. Pero eso de años 91, 92, fue un desastre. Un desastre absoluto. Pasaron las cosas más terribles que uno puede imaginar en esta ciudad. ¿Quedó mal hecha? Bueno, pues, quiero decir, por tanto, que en Estrada vamos a ver. Y si la pendiente da, ponemos inmediatamente, ponemos una rampa. Porque la ciudad tiene que ser accesible para todo el mundo.